y ahora les voy a recomendar el Batman Revert para que vean que también recomendamos cosas nuevas este está escrito ya por Tom King aunque viene Scott Snyder, el arte es de Miquel Janin, está precioso nos establece unas cosas muy interesantes, un Batman o un Bruce Wayne realmente protagónico sin pretensiones, sin hacerle a la faramalla y te establece la recreación de un personaje que es el Candenderman te establece su renacimiento, su proceso de renacimiento a través de las estaciones lo que hace está bastante interesante, muy propositivo, a pesar de que le mete este tono un poco super heroico que de repente no embona en Batman, es muy bienvenido porque está bien trabajado y definitivamente yo creo que va a ser un gran run lo que va a hacer Tom King, échenle ojo ¡Gracias!